Decidme, familia de Vandal, ¿ha habido un trailer más esperado que este nuevo de Spider-Man No Way Home en los últimos años? Estamos teniendo serios problemas para pensar en algún ejemplo, porque la larga espera de algo épico ha concluido. El secreto que rodea a esta película ha llevado a la especulación hasta tal punto que el trepamuros está a la orden del día en cada rincón. Sony y Marvel revelaron el nuevo trailer de la última película del Hombre Araña, el último vistazo a la próxima aventura de Tom Horan lleno de multiversos, donde villanos de antiguas entregas harán su aparición estelar. Y quién sabe, ¿eh? ¿Puede que alguien más? Poneos cómodos porque vamos a analizar y revisar este avance al detalle para que estemos siempre al tanto de lo que nos espera por ver en este Spider-Man No Way Home. Pues vamos allá. Desde luego, como pasa el tiempo. Este 17 de noviembre ha sido para muchos fans del cómic y superhéroes una bomba de júbilo en la cara. Dio pie a un evento donde asistieron un gran público ansioso de Marvel en un conocido cine de Los Ángeles. Estaban deseosos como nosotros por ver si el trailer confirmaría los detalles de la trama y las apariciones rumoreadas del pasado, ese llamado Spider-Verse donde fusionaríamos películas de otros Spider-Man. Con No Way Home se culmina el año más importante de Marvel Studios, uno que le vio lanzar cuatro películas en los cines, además de series originales de Disney+. Venga, vamos poco a poco. Desde luego el trailer comienza de forma dramática, además de cómo acabó la película de Far From Home. Esa tensión inmediata al descubrirse la verdadera identidad de Spider-Man, Peter Parker, ahora. Es buscado por todos los medios y la propia ley para ser juzgado. Desde luego hace dos años nos dejaron con la boca abierta y ese final. Ahora simplemente es la pura continuación. Él y MJ están juntos y van a tener que lidiar con ese problemilla. Nos muestran los nombres de las marcas de Sony, Columbia Pictures y Marvel Studios, la combinación perfecta que hace meses parecía inaudito. Donde ahora sí que sí, ¿eh, Tom Hardy? Continuemos. Al igual que el primer trailer, nos muestran el conflicto que han generado Doctor Strange y Peter Parker, ese intento de gran conjuro que acaba en catástrofe. Porque ahora ha surgido una fusión de universos de Spider-Man, sí. William Dafoe vuelve como el Duende Verde, esa calabaza explosiva mítica de las películas de Sam Raimi, uno de los villanos más importantes del superhéroe y uno de los más carismáticos en esta trilogía del anterior director mencionado. Volvemos a ver ese traje negro y dorado, aquel que desde luego no es el del simbionte, sino el de un traje mágico de Doctor Strange. Más adelante lo veremos en acción. Sí, familia, el regreso de Alfred Molina interpretando al Doctor Octopus de Spider-Man 2, con escenas de lo más impactante para este avance. La explosión de alegría y de epicidad es lo máximo. Ahí le veremos combatiendo al principio contra Spider-Man en una autopista, otro malvado que llega a este cambio atemporal barra universo de esta película. Donde, por cierto, en la cinta de 2004 en la que participó, está considerada como una de las mejores del género. Un gran acierto de añoranza donde le darán sus minutos. A ver, también hay que reconocer que vemos los puntos cómicos de esta nueva era Disney. Sí, se ha hecho este chascarrillo de que no conocían ni su nombre y al señor Molina con cara de circunstancia, pero veremos qué sigue. Este hechiz erróneo no para de crear catástrofes. Vemos ahí a cámara lenta cómo Peter Parker utiliza ese nuevo traje de Doctor Strange y además a Electro ahí atrás. Parece un radar que le permite rastrear anomalías multiversales, quién sabe. Pero entonces sí, confirmamos que Electro de las películas anteriores de The Amazing Spider-Man interpretado por Jamie Foxx vuelve a escena. Vale, sí, volvemos a tener un punto cómico. Y además no dejan de enseñarnos que Peter, Ned y MJ harán un poderoso Big Trip a modo de investigadores y salvadores de la trama. Y vuelven a mostrar esa secuencia nocturna con el traje negro. Vale, aquí se supone que es donde viene el fondo de la cuestión. Vamos a ir hasta este momento. Electricidad y arena destruyendo la ciudad. J. Jonah Jameson. Este momento que nos recuerda mucho a Into the Spider-Verse. Pero la clave está que Octopus le advierte a Spider-Man de que va a luchar contra fantasmas. Y lo deja claro. Todos estos personajes murieron a manos de Spider-Man peleando. El propio trailer te hace spoilers. Es decir, vemos a Otto Octopus en Spider-Man 2 cuando pierde la vida. O incluso estos villanos de las anteriores eras. De hecho, creo que el hombre de arena no muere. Por lo que habrá muchas especulaciones seguras sobre este mensaje. Pero explota la acción. Surgen diversas teorías. Doctor Strange y Spider-Man ahora peleando. Aunque esto aclara algunas cosas. Parece que Otto Octavius se vuelve bastante bueno en la trama. Peter Parker quiere ayudarlo, salvarlo, porque también debe morir o volver a su universo. Surge al parecer ese cariño y Doctor Strange debe evitarlo. Por cierto, tentáculos rojos. Tal vez tecnología de Tony Stark. Puede tratarse de los cómics Armor Wars en la que villanos roban armas de Iron Man. Ya veremos, esto es el multiverso. No perdemos vista porque están pasando cosillas. Parte de la batalla final, creo yo. Ahí vemos a Electro. Jamie Foxx más poderoso que nunca. Uno de los primeros actores en afirmar que había regresado al mundo de Marvel. Al público le ha picado un poco la curiosidad por ese CGI. Se nota demasiado. Esta desestructuración de las ciudades a ritmo de la película de Christopher Nolan. Origen. ¿Os imagináis que luego todo es un sueño de Spider-Man? No, por Dios. Hablemos de estos planos. El Duende Verde exactamente igual que en la primera película. Pero ojo. Porque después de unas milésimas de segundo aparece otro Duende Verde. Al menos, parece que es otro. La armadura es diferente. Esto ha generado muchísimas especulaciones que si es el otro Goblin para generar los seis siniestros en total. Otro de los Duende Verdes de las anteriores películas como el de Lane Dehan. O simplemente un cambio de look para William Dafoe. Oye. Todo puede pasar. Comienza el éxtasis, la explosión final del tráiler donde nos dejan ver muchas cosillas. Vuelve Jon Favreau haciendo The Happy. Vemos la estatua de la libertad con diversos cambios. Y ojo al trío Calavera. Así es. Electro, el hombre de arena y el Dr. Conor ser su forma de lagarto. Habéis acertado. Son de las anteriores películas. Las de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Tom Holland se va a enfrentar a ellos. ¿Pero lo hará solo? Si están estos villanos, tienen que estar sus respectivos superhéroes. No os van a dejar con la miel en la boca, pero lo que sí encontramos magnífico es esta referencia de MJ cayendo al vacío y Peter Parker intentando salvarla. Homenaje clarísimo. Primero a Spider-Man del año 2002 de Sam Raimi. Y por supuesto a The Amazing Spider-Man 2. La cinta de 2014 con ese final de Gwen. Sí, un final apoteósico con ese título de Spider-Man No Way Home. Y ojo a esto. Están llegando y no puedo detenerlo. ¿A qué se referirá Doctor Strange? ¿Más villanos? ¿O podría ser la llegada de los otros Spider-Man? ¿Los que ayudarían finalmente a Tom Holland a acabar con tantos malvados? Sí, es verdad. No aparece nada en el tráiler. Lo que muchos estábamos esperando nos hemos quedado sin ello. Solo con esas frases podemos llegar a intuir algo, lo que realmente sería un boom cinematográfico en los superhéroes. Es la ecuación de pizarra para triunfar, seguro, aunque no le hace falta a esta película. Cada vez que da menos familia de Vandal, el 17 de diciembre tenemos todos una cita para ir a disfrutar una vez más del mítico Hombre Araña. ¿Qué os ha parecido el tráiler? Dejadnos vuestras impresiones en los comentarios. Y por supuesto nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!